El mundo es muy cerca de este. Lleno de misteriosas criaturas. Bienvenidos al mundo. De Georgia Nicholson. ¿Qué es lo primero que ves en una chica? Las domingas. No deberíamos hacer esto. Es de lesbianas. De media, una persona da más de 26.000 morreos en su vida. Ver a viejos de más de 30 años besarse es algo asqueroso. De la directora de Quiero ser como Beckham. Hola, chicas. Que se os cae la baba, idiotas. Y bodas y prejuicios. Libby, no metas a Angus en la nevera. Prepárate para poner los morros. Soy la reina del beso. Mi gato Angus. El primer morreo y el plasta de mi padre.